Pasó lo mismo cuando estuve en Egipto, que bajé a la tumba de Tutankamón y tuvimos la oportunidad de tocarlo porque no lo habían tapado. No habían tapado la tumba porque la iban a tapar con un cristal. Pero tuve la oportunidad de tener el cuerpo allí. Y cuando toqué el cuerpo, o sea, lo toqué sin permiso, sentí todo el sufrimiento del papá, que era Akenatón. O sea, sentí todos esos sufrimientos por los que ellos pasaron. Claro, porque ellos querían unificar otra vez en un solo Dios. Ellos querían. Recuerda que aquí hay una investigación muy importante, que ellos vienen de la línea de José, el de los sueños. Hay una investigación muy importante sobre eso. Él venía de esa línea familiar, de un único Dios, ya luego de Tutankamón. Sí, ellos creían en el monoteísmo y Egipto era completamente politeísta y se armó una batalla con los sacerdotes. Porque ellos cobraban todo lo que tenía que ver con religión. Un negocio de la religión. Era un negocio. En cambio, Akenatón, al parecer, siguió los principios de su abuelo, que era José, o Sanapanea, el hijo de Jacob. Pero más allá de esto, el tema de la sabana santa, ya para terminar lo que estás diciendo, es la mayor prueba en este mundo de que sí existe algo más allá de esta vida. Yo quisiera cerrar, hay un poema de Rubén Darío sobre esa incertidumbre que a mí toda la vida me ha llamado mucho la atención. Te lo voy a recitar, lo que me acuerdo, no sé si lo recité bien o mal, pero siempre me llamó mucho la atención sobre el tema de la muerte que dice, Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque ésta ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de estar vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y un futuro temor, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y la tumba que aguarda con sus frescos racimos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Por eso, Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque ésta ya no siente. Esta condición humana es maravillosa, pero esta condición humana tiene mucha incertidumbre. Para terminar, Iván, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? Para mí, disfrutar del regalo de la vida, en el cual dejo claro que el trabajo es parte del regalo, pero no es todo. En el cual también dejo claro que los excesos hay que vivirlos en un momento de la vida, pero no se pueden convertir en la vida misma, porque hace parte de nuestra humanidad también fallar, pero es disfrutar este regalo, disfrutarlo en todas sus manifestaciones, desde la posibilidad de ver, de hablar, de conversar, de escuchar, de sentir, de oler, es darle, aprovecharnos a través de los sentidos, que son los que nos permiten esa percepción, llevarlos a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y eso es. Mi propósito en esta vida es cumplir, entre otras, mi misión personal, ¿cuál es nuestra misión personal? Claro. Como empresarios, generar empleo, como padres, crear nuestros hijos bien, que sean unos hombres de bien, no hacerle daño a nadie, importantísimo eso. ¡Gracias!